Hasta el viernes 31 de marzo será el plazo establecido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para que los contribuyentes declaren y cancelen el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos generados durante el año 2016. Para ello, el pasado 28 de febrero el CENIAT modificó los horarios de atención al público, esto con el propósito de que todos los ciudadanos puedan cumplir con este deber, que de no acudir a las instalaciones de este ente o a través de su portal web, corren el riesgo de recibir una sanción establecida en unidades tributarias. Según el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, aquellas personas que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a las 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores a las 1.500, corresponde declarar y contribuir al fisco nacional, que para este 2017 estos tributos representarán poco más del 83% del presupuesto de la nación. Sin embargo, el 15 de enero el Ejecutivo Nacional anunció una exoneración de este pago a quienes hayan generado ingresos inferiores a las 6.000 unidades tributarias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, a la Reporte Estelar. Hoy tenemos un programa que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Recuerden ustedes que el próximo 31 de marzo, como todos los años y es costumbre ya tributaria en nuestro país, se vence el laxo sin prórroga para declarar el impuesto sobre la renta. Es por eso que hemos dedicado hoy este programa, Reporte Estelar, un programa especial, para que usted sepa, usted que está en sus casas, si tiene que declarar, cuánto tiene que declarar, cómo además llevar a cabo ese paso tributario que es importante y además que tiene que ponerse al día con el fisco nacional. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras redes sociales con la etiqueta numeral Reporte ISLR, Impuesto sobre la Renta, numeral Impuesto sobre la Renta, nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba reporte-gb. Hemos seleccionado también algunas preguntas para la noche de hoy, para que usted en su casa empiece a participar activamente. La primera de ellas, ¿cree usted que este año se superará la meta asignada de recaudación? Comente con la etiqueta numeral Reporte ISLR. La segunda pregunta es, ¿qué tan importante es declarar el Impuesto sobre la Renta en nuestro país? Su respuesta con la etiqueta numeral Reporte ISLR. Y la tercera es, ¿en qué puede contribuir que el Impuesto sobre la Renta, o en qué puede contribuir o en qué contribuye el Impuesto sobre la Renta en el desarrollo económico y social del país? Si usted cree que contribuye. Su respuesta con la etiqueta numeral Reporte ISLR, Impuesto sobre la Renta. Y también yo le agregaría, si usted ya declaró o está en vías de hacerlo, si tiene alguna duda, porque también queremos que la idea es que este programa sea didáctico y usted nos haga llegar sus dudas en relación con este tema, porque tenemos un invitado acá la noche de hoy. ¿Quién es contador especialista en materia tributaria? José Antor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Reporte ISLR. Gracias, Eluayo. Bueno, el Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué los venezolanos tenemos que pagar el Impuesto sobre la Renta? Bueno, primero, el Impuesto sobre la Renta lo establece la Constitución Nacional, donde todos los venezolanos tenemos que coadyuvar a sufragar los gastos del Estado. Esa es la parte, si se quiere, la parte legal de pagar el Impuesto sobre la Renta. Es nuestra obligación de todos los sueldos, sobre todo la parte que vamos a hablar de personas naturales, es todo lo que devengamos en el año inmediatamente anterior y reportarlo y enterarlo al fisco. Para este año, ¿cuánto es la meta que se ha fijado el gobierno? Si pretende superarla, superarla del año pasado, ¿cómo se ha visto el tema de la recaudación también este año? Bueno, lo que pasa es que, si a ver, vamos, el año pasado, no sé si te recordarás, que el Presupuesto Nacional lo presentaron en el Mausoleo del Libertador, el Ejecutivo, o sea, tomando una facultad, no deben discutir si es legal o no, porque yo no soy abogado, pero ellos, en vez de presentar el presupuesto en la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, lo presentaron en el Mausoleo del Libertador, donde la meta del presupuesto nacional, o lo poco que se sabía, es de 8.4, 8.5 billones de bolívares del monto general del presupuesto, donde el 83% va a estar basado en tributos. Yo me dice, tributos son impuestos, tasas y contribuciones, para recaudar casi 6.5, 6.4 billones de bolívares, o sea, una cifra bastante, bastante, bastante grande. Ahora, ¿quiénes deben pagar el impuesto sobre la renta en Venezuela? ¿Todos los que trabajan? ¿Todos los que deben a un sueldo? ¿Personas jubiladas pueden pagar sueldos, pensionados, también, porque ha habido también un tema con eso? Sí, sí, eso. Bueno, primero, todos estamos en la obligación de pagar nuestros impuestos. Eso ya no es que, eso, todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Que tenemos que ver qué es lo que está pasando con el cálculo, para que hagamos nuestra declaración, y si nos da, claro, la cuña del señal dice, declara y paga. Pero tú puedes declarar, y si pagaste de más, bueno, te sale un crédito fiscal a tu favor. Por favor, sí hay que declarar, todos tenemos que declarar, o sea, todos tenemos que estar en nuestra obligación de declarar impuestos. El caso de los jubilados, o sea, tendría una matriz de opinión de que los vas a pagar los impuestos, que los jubilados, que yo no pago, que sí, que tal, que sí yo. Sí, los jubilados no van a pagar impuestos porque eso le establece la ley de impuestos sobre la renta. Lo que es que ellos tienen la obligación de declarar, o sea, enterar al fisco el monto de la jubilación que ellos percibieron del instituto que ya se les ha estado otorgando. Entonces, claro, en la misma página del CENIAT, cuando uno hace la declaración, ahí te dice un link, rentas exoneradas, y bueno, ahí los jubilados colocarán el monto de lo que ellos percibieron por su jubilación y automáticamente le da cero a pagar, no le va a pagar. ¿Qué pasa si los jubilados y pensionados no hacen su declaración, aunque no tengan que pagar? O sea, si no notifican al fisco nacional que ellos... Es que el problema no es que, o sea, el problema no es ese, el problema es que si ellos después necesitan, como me habló ayer un cliente, no, que yo nunca he tenido tarjeta de crédito. Ajá, y entonces de repente tal, fue ayer al banco, o iba al banco y le dijeron que le han dado un crédito preaprobado. Entonces le pidieron la declaración de impuestos. Por lo menos esta persona jubilada va a cualquier estándar del CENIAT o contrata a algún profesional en impuestos, le hace la declaración y no es ningún problema, o sea, es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, se han satanizado con el pago de los impuestos de los jubilados, que ellos mismos han dicho, pero que yo no voy a pagar impuestos. No, tú no vas a pagar impuestos. ¿Cómo vas a pagar impuestos? ¿Pagan impuestos a las personas con sueldo mínimo? Bueno, eso es un tema un poco escabroso, porque realmente con la unidad tributaria tan, pero tan, pero tan desactualizada, claro, ahorita la modificaron a 300 bolívares, la ley dice o establece que es 1.000 unidades tributarias para, por lo menos el decreto de exoneración a ropa a los pagos ahorita. El decreto de ese 1.000 unidades tributarias es para la declaración del impuesto. Entonces, claro, si son 1.000 unidades tributarias y son 300, son 300.000 bolívares anuales, una persona que gane sueldo mínimo, vamos a poner que el sueldo mínimo está en 46.000 bolívares, ya por ahí, nada más que con 10 meses son 460.000 bolívares, o sea que ya cualquier persona que gane mínimo sueldo mínimo tiene que declarar por lo menos el R.I. para hacer el porcentaje de retención. ¿Qué unidad tributaria se está tomando en cuenta para declarar el impuesto sobre la renta de este año? La del año anterior, 177 bolívares. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí en Reporte Estelar. Vamos a revisar cuáles han sido los comentarios que ustedes nos han hecho llegar. Recordamos la etiqueta de esta noche, el numeral reporte ISLR. Por favor, si tiene alguna pregunta que hacer, sobre todo alguna duda, tenemos acá al especialista. Nos quedan todavía dos bloques. Vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios. Nos dice el tachirense, ¿en qué se invierte ese dinero en mantener cubanos, misiones que no sirven, a los políticos prioridades? Son algunas de las opiniones. Nos comenta Dani, el impuesto sobre la renta en Venezuela es un verdadero desastre. Si el Banco Central de Venezuela no publica los índices nacional de precios al consumidor, no se reconocerá efecto inflación del año 2016. Romer Martínez asegura que nos preguntamos en qué se han invertido nuestros impuestos, servicios públicos, salud, inseguridad precarios. Roque Juan Peñalver, Venezuela pasó del rentismo petrolero al rentismo impositivo. El 73% del presupuesto nacional es de los impuestos. Gregory Muñoz, ¿qué de cierto es no declarar las vacaciones, utilidades líquidas y excepciones en el impuesto sobre la renta? De eso vamos a dar la respuesta al regreso. Juan C. nos dice, ¿las COC deben pagar el impuesto sobre la renta o los asociados de la misma conforme a los anticipos recibidos? Bueno, son algunas de las preguntas, la vamos a estar contestando al regreso. Usted no se retire, que seguimos con más de Reporte Estelar al regreso. Y continuamos en Reporte Estelar hablando hoy sobre impuestos sobre la renta. Usted ya declaró, recuerde que tiene oportunidad hasta el 31 de marzo. Tenemos un invitado especialista, contador y especialista, por supuesto, en la materia tributaria, José Antor, con quien estamos conversando algunas dudas que tienen normalmente siempre todos los que... Todos los que van a declarar impuestos. Todos los que vamos a declarar impuestos y pareciera que todos los años además es lo mismo. Y está más complicado este año que nunca. Y está más complicado. Uy, ya de eso vamos a hablar. Aquí hay unas preguntas que quedaron, que nos estaban haciendo los televidentes. Bueno, pues el programa es también para aclararle un poco las dudas. Gregory Muñoz pregunta, ¿qué de cierto es no declarar las vacaciones, utilidades líquidas y excepciones en el impuesto sobre la renta? ¿Las utilidades y las vacaciones? Las vacaciones, utilidades líquidas y excepciones en el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? Hace seis, siete años atrás hubo una sentencia un poquito más de la sala constitucional, creo que fue la sala plena, donde se colocaba nada más que el sueldo básico para declarar el impuesto sobre la renta. Esa fue la que llamaban entre los tribunales la que llamaban la sentencia Cabrera, del magistrado Jesús Gerardo Cabrera, que fue el que la hizo, la expuso. Y bueno, hasta que hubo una modificación en el 2014 de la ley del impuesto sobre la renta, donde ahora sí entraban en todo el sueldo grabable todo lo que pertenecía al sueldo, llámese comisión, exceptuando los viáticos y las dietas. ¿Qué pasa? Hubo otra sentencia, pero esa sentencia ha sido un poquito más difusa, donde no hablaba claramente o no establecía claramente qué era y lo que no iba como sueldo grabable. De hecho, decía sueldo regular y continuo, entonces no sabemos si es la comisión, o sea, no está claro eso. ¿Qué pasa? El CENIAT emitió una resolución donde había que declarar las utilidades y el bono vacacional, porque eso forma parte del salario como tal. Entonces, yo recomendaría declarar las utilidades y las vacaciones, porque al final el que fiscaliza es el CENIAT. Y si uno tiene algún problema con ese tipo de fiscalización, bueno, irás a los tribunales y demandarás ante tribunales. Pero en primera instancia, yo recomendaría declarar impuestos con el saldo grabable con las utilidades y las vacaciones. ¿Y el bono vacacional? No, bono vacacional, no la vacación, es bono vacacional. Bono vacacional. Jackson Perdomo, ¿cómo aplicar el ajuste por inflación cuando el Banco Central no ha dado los índices? Ok, ¿qué pasa? La autoridad competente es el Banco Central de Venezuela y eso lo establece la misma ley del Banco Central de Venezuela. El Banco Central es el que emite los índices de inflación y la Constitución Nacional también habla sobre que el Banco Central es el que se encarga de la economía del país. Más o menos, palabras más, palabras menos. ¿Qué pasa? El CENIAT, en una resolución que sacó hace año y medio, dice, bueno, por un caso que hubo con un contribuyente, dijo, nosotros nos atenemos a lo que habla la autoridad competente. ¿Qué es lo que habla la autoridad competente? El Banco Central. Si el Banco Central no emite los índices de inflación, todos estamos atados a no hacer las declaraciones sin el índice de inflación porque el Banco Central no los ha emitido. El CENIAT no puede emitir el CENIAT. Está en Mora, además, hace mucho tiempo con la publicación de los índices de inflación. ¿Qué recomendaría yo? Hacer la declaración de impuestos porque lo más grave es no declarar. Haz la declaración de impuestos sin el índice de inflación y cuando algún día el Banco Central emita los nuevos índices de inflación, bueno, entonces haremos nuevamente una declaración sustitutiva para ajustar lo que se tiene que hacer. Acá pregunta también Elvis Pérez, ¿los jubilados que buscan ingresos adicionales deben pagar? Si pasa sobre las mil unidades tributarias, sí. Sí, aunque esté jubilado. Claro, pero ese monto... Porque esté jubilado y pensionado. Jubilado y pensionado, pero supongo tú que es jubilado y pensionado pero está trabajando en otra cosa. Que sea ingresos propios, pues. Ok, o bajo relación de dependencia. Esa parte la coloca como exonerada ese monto y la diferencia la coloca como fuente agravada territorial. Ok. Gabriela Fonseca que también nos pregunta, ¿puede el patrono como agente de retención obligatoriamente retener al trabajador un porcentaje que indica la ARI? Claro, es que la ARI es tu porcentaje de retención según tus ingresos y tus gastos y tus cargas familiares. Eso te va a dar un cálculo y te va a dar un porcentaje de retención. El patrono en este caso finge como... O sea, funge como... Como ente recaudador. Como ente recaudador eso se llama responsable de sustituto porque él es el que está recogiendo el dinero en nombre del señal de la gente de retención. Claro, y el patrono al descontártelo por nómina tiene cinco días dependiendo del calendario y su contribuyente especial para enterarlo al fisco. Acá, bueno, Roger Sedeño pregunta, ¿los pensionados y jubilados deben declarar el impuesto sobre la renta? Ya dijimos que sí. Declararlo, no pagan. Ellos no pagan, que sepan, no pagan. Tenemos acá, bueno, a toda la audiencia por qué el Banco Central no ha dado los índices inflacionarios y cuáles son. Sería bueno saberlo, ¿no? También quisiéramos la respuesta porque no los ha dado. Nosotros quisiéramos, sí. Bueno, así será la inflación, que no quieren decirlo. Ahora, el pago de impuesto sobre la renta, ¿se tiene que pagar de una sola vez o se puede hacer en varias partes? Para las personas naturales el Código Orgánico Tributario establece que se puede fraccionar en tres partes, no 30, 60 y 90, no. La primera fracción es el 31 de marzo, 20 días después que sería 18, 19 de abril y 20 días siguientes que sería 10, 12 de mayo. Es decir, que ya se tiene que tener ese dinero allí prácticamente ya disponible para eso. ahorita está muy automatizado. Cuando uno hace la declaración de impuesto, abajo, cuando uno dice pagar en tres partes, uno dice tres partes y te emite el recibo ya con las fechas de pago y si estás trabajando en línea, automáticamente te lo carga en tu cuenta y tú lo que tienes que hacer es accionar y decir aceptar y te lo descuentas. ¿Tiene conocimiento si este año se ha llevado un poco la recaudación, cómo se ha hecho, si ya la mayoría, el grueso de personas que tienen que declararla han hecho en comparación con el año anterior? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que este año ha sido muy engorroso entrar a la página del señal. Ha sido bien, bien engorroso. La página se cae, no van los resultados como son, hay que volver a hacer la declaración. Yo me imagino que, y así debe ser, en el señal deben estar trabajando sobre eso. Claro, la recaudación, todo el mundo es por línea, la gente va para el banco, depositan el dinero y con esta inflación por supuesto hay más dinero en la calle y hay más recaudación porque si hay más dinero todo cuesta más caro. ¿Qué pasa con aquellas personas que no declaren ante el fisco pues antes del 31 como está establecido? O sea, que no van a declarar el impuesto, no lo declaran, o sea, se ponen en mora, no lo van a declarar. Simplemente no es que dicen, mira, yo no voy a declarar porque no sé, soy opositor y no estoy de acuerdo cómo el gobierno está emitiendo mis impuestos. Pero es que el problema no es que seas opositor o seas afecto al gobierno, eso es una obligación que tenemos que tener todos. La constitución y la ley de impuestos de la renta dice, los opositores van a declarar impuestos y los que no son opositores no declan impuestos, no son para todo el mundo, todos los que somos venezolanos. Hay sanciones iguales para todos. Claro, si no declaras impuestos son 150 unidades tributarias por no declarar impuestos. Entonces, claro, si se ha hecho cómodo en hacer la declaración ahorita, por eso te digo, yo me imagino que el Cinead estará trabajando en mejorar la página porque una vez que uno entra en la página e ingresa en la página es muy sencillo hacer la declaración de impuestos y se paga en línea también. Acá, COSB Salud Visual nos dice, ¿el empleado tiene que declarar bono único de producción? ¿Bono único de producción? Bueno, dependiendo, yo creo que sí. Dependiendo de cómo lo manejen en la empresa donde lo están manejando, se lo están entregando. Nos gustaría saber si este año hay algunas excepciones. ¿Qué le resta a la persona al momento de declarar? Algunos, pues no sé, salud, siempre se habla de cuánto hayas pagado en la póliza de salud, ese tipo de gastos. ¿Qué pasa ahorita? El presidente de la república emite un decreto cuando abrimos el programa que son 6.000 unidades tributarias. Todo aquel que haya ganado menos de 6.000 unidades tributarias está exceptuado de hacer la declaración del impuesto sobre la renta. O sea, te dan un margen de 6.000 que son 1.062.000 bolívares. Un millón. El que haya ganado menos de 1.062.000. Menos, ajá. ¿Qué pasa? Todos los que ganaron menos de 1.062.000 bolívares está, entra, los arropa el decreto de 1.062.000 bolívares más las mil unidades tributarias que establece la ley. Cuando tú haces la declaración de impuesto, en la misma página te dice rentas exoneradas y uno hace el link y automáticamente colocas tu monto que te dan en tu ARC, lo que tenemos bajo relación de dependencia, y automáticamente la página descuentas tus impuestos que te hayan retenido en el año y después te sale un crédito fiscal a tu favor. ¿Qué pasa? Muchas personas me han dicho no, yo no voy a declarar impuesto porque yo gané menos de 1.062.000 bolívares. Ajá. ¿Y te retuvieron impuesto? Sí. Bueno, si tú no declaras eso que te retuvieron no vas a poder optar al crédito fiscal. Entonces, si no optas al crédito fiscal no puedes tener ese monto o ese saldo a favor tuyo. Rapidito, ¿qué sanciones prevé la ley por no declarar el impuesto sobre la renta? 150 unidades tributarias. 150 unidades tributarias. Soy recién jubilada y mi institución me dio la R.I. y la R.C. ¿Qué diferencia hay y cuál debo usar para la declaración? Recién jubilada. Recién jubilada, pero es que los jubilados no se los dan. O sea, pero me llaman si está recién jubilada la R.I. Si está bajo relación de dependencia en ese instituto, sí. Bueno, estamos muy agradecidos por esta noche. De verdad, quedaron muchas de las preguntas allí. De todas maneras, yo, en respeto a la audiencia, le voy a pedir que por favor se meta en numeral reporte ISDR y pues les dé sus respuestas a las personas. Bueno, muchísimas gracias a José Antor, quien ha sido nuestro invitado esta noche de hoy, especialista en materia tributaria, contador, además también profesor universitario y el tema, por supuesto, el pago del impuesto sobre la renta. Nos vamos a la pausa, de regreso seguimos con más y por supuesto vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios. Seguimos en reporte de Estelar, hoy hablando sobre el pago del impuesto sobre la renta, recuerda que tiene hasta el 31 de marzo. Bueno, tenemos acá una información que tiene que ver por supuesto con el tema de la recaudación durante este año. El pago del impuesto sobre la renta se puede realizar en tres cuotas, ya lo habíamos comentado, la primera entre enero, febrero y marzo, la segunda en abril y la tercera en el mes de mayo. La recaudación de impuestos aportará el 83% del presupuesto de la nación en este año 2017, presupuesto que por cierto no fue presentado ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia por un tema allí de interpretación y básicamente un tema político, calculado además en 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares que permitirá darle continuidad a las políticas fiscales, así ha señalado el Gobierno Nacional. Quedaron por supuesto muchos comentarios acá en nuestro Twitter arroba reporte guión bajo que por supuesto todos los tweets de esta noche son preguntas para nuestro entrevistado, nosotros vamos a, ya le recomendamos a él que le hicieran, pues se metiera en nuestro Twitter arroba reporte guión bajo GB y con la etiqueta esté contestando sus preguntas. A ustedes muchísimas gracias por estar allí, nos despedimos hasta mañana, mañana vamos a, como es viernes, tenemos un programa mucho más relajado, numeral reporte materno, estaremos hablando del emprendimiento en maternidad y desde ya les decimos que tenemos algunas sorpresas, algunas rifas que vamos a estar dando a la hora de realizar nuestro programa. Hasta mañana a las 8 y 30, pasen la bien, cuídense mucho y queden en sintonía de Noticias Globovisión. Noticias Globovisión. Noticias Globovisión.